Son las chicas de la arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi nina caminando por la arena Esta es mi nina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Adelante, 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 adelante Adelante, va pa'lante Adelante, 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 adelante Adelante, va pa'lante